Se llama Xochicadena, continuamos Xochicadena, Xochicadena, Xochicompadre, Xochicomadre Xochicompadre, Xochicomadre, Xochicadena, Xochicadena Xochicadena, Xochicadena, Xochicompadre, Xochicomadre Xochicompadre, Xochicomadre, Xochicadena, Xochicadena Así, como baila, como baila Un saludo, un saludo Un saludo Xochicadena, Xochicadena 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 ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Así! ¡A lo mejor que Luis! ¡Qué recuerdo! ¡Eso me gusta! ¡A lo mejor que Luis! ¡A lo mejor que Luis! Y la avenida... ¡Hala pues por ahí los vemos bailables! ¡Mira nomás! ¡La raza que por ahí ya llegó bailando! ¡Mira nomás! ¡Llegando y bailando! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Más sabemos bonitos! ¡Claro que sí compadre! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito lo bailan aquí! Tampico, Tamaulipas por supuesto Por ahí vamos a seguir avanzando Por ahí la receta bonita que por ahí nos dejaron venir El estado de Veracruz, el estado de Puebla Por ahí amigos de San Luis Potosí Por supuesto reciban el cordial saludo Vamos a continuar con más de las propuestas Porque tenemos más y más de nuestro Repertorio musical en esta bonita noche Compadre Bueno pues vamos a complacer por ahí más de la música Para Promotero Bautista